primero de enero estamos en río mío son las 6 y media de la mañana vamos a hacer la segunda búsqueda de super mega hiper quebrados bus 2 super mega 2.0 con el kaini que fue el primer quebrado chicos quieren participar en un vídeo estamos haciendo un vídeo para youtube no estamos buscando quebrados si vos sos adan yo soy adan david adan david creo que nos vimos alguna otra vez como la pasaron no era fuego lo que era con el led se me rompió ahora pero prontamente lo vamos a tener de vuelta ah estamos acá la que lo podemos mirar y acá vemos la cámara claro vos acá mirás a la gente ah hay una gente hay gente que no te importe nada y portarte mal siempre toda la del resto de tu vida si te portas mal las cosas te van a ir yo veo generalmente una actitud un poco como muy negativa en la sociedad de que la juventud está perdida la juventud no está perdida yo no creo en esas palabras para mí es mucho amor para mí es mucho para dar siempre se puede hacer algo desde nuestro lugar desde el lugar que nos toque la juventud nos va a salvar vamos a por eso el año que viene vamos a por eso el año que viene yo vine la foto del yo vine yo vine la foto del yo vine acá me parece que estamos un diverso enzo hito rapía de trop bienzo este ritmo no es la contra de ningún galienzo yo yo aquí es que vivir el aquí y ahora y nada más volvimos chicos volvimos yo sé que se quedaron con ganas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no lo puedo creer ¿primero de enero? ¿cuál es tu canal? literalmente yo llamo a loma multiverso multiverso convexo multiverso multiver a ver si sale multiverso convexo multiverso convexo ¿qué pasó? ¿qué pasó? en cámara ¿cómo terminó la noche? decime un poco no ¿de qué puedo decime? yo no estaba acá ¿vos era una cámara? ¿no estaba acá? no, no, yo casi no agarran a ti no todo pero no late atracción el cuerpo ya está acompañado cámara yo haciendo esto no me pararán no me siento uh maga yo tu zorra es maga porque desaparece así esto no es martes 13 no es que me parece pero me parecí dicen él con el sí yo la estuve pasando bien y con estos muñecos rapeando imposible pasarla mal bueno quebrados esto 2022 ¿serio? hola ¿cómo estás? yo soy Facu ¿cómo están? yo no estoy en pedo solamente que estoy feliz soy escorpio tengo ascendente en cáncer luna en libra ella es Rebeca mi amiga está embarazada ya está me estoy con Luca me fumo la tuca del porro yo tengo moto corro del zorro vos sabés hermano socorro hace tiempo que vengo con los logros y lo valoro fue una joda y cayó la policía y ganaron y empezaron a cagar tiros tiraron? tiró la policía? y salimos todos corriendo la policía de Rosario tira si así que nos tuvimos que ir después caímos acá cuidado ah bueno pero acá están a pleno acá acá me dijeron que se no se corta nunca no se corta no se corta no se corta no se corta Peter Parker Peter Parker bueno acá spam 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 seguíla en instagram de nuevo repetilo repitilo 2 acá mira acá la cámara mira acá mira acá ¿cómo la pasaste? contame excelente a ver yo te cuento mi noche literalmente la empecé medio bajón la empecé llorando crying lloré porque tipo lloraste vos también? no pero si como todo el mundo lo vivís igual más que yo dijiste o sea que lo vivís lo vivo pero ellos lo sienten en la sangre y si miralo ahí como están con ese beat pudiendo rapear con lo que les pasa a la vida cotidiana eh es maravilloso poesía pura poesía pura del alma poesía pura del alma y si y vos hermano como la pasaste? como estuvo? de 10 de 10 de 10? tomaste algo? consumiste algo? estás sano? no estoy bien buena onda buena onda yo tampoco estoy bien estamos sanos bien ahí yo soy así ya tengo el ha 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 salimos en navidad y ahora estamos a un año nuevo yo soy el primer quebrado o el segundo el tercero el quinto ah bueno antes que yo un saludo para todos Capu Capu Júgame la uva, métete a mi pieza nena, quiero dar tu pie a morir, quiero morir mi amara, porque siempre me... 22, sos loco, no te tenemos miedo, somos malos. Mirá, damos más vueltas que vos, si me gusta, eeeeh. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué se dejó, qué se dejó, qué se dejó y qué? Se dejó de todo en la pista acá, tengo todo de short, era blanco, ahora el negro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hicieron algo? Y ellos, sí, yo soy el conductor designado. Está mejor, vamos, positivismo, vamos, vamos adelante. ¿Y qué viene? Y, si viene, espero que no, que no sean cosas peores que las que ya lo voy a cumplir. ¿Qué color tenés el ojo? A ver, ahí tu ojo. Oh, qué lindo, oh. Mirá, ¿te gustan? Un modelo. Ey, ojo que está la tóxica, ojo que está la tóxica. Mirá, si querés te tiro un truquito con el skate. ¿Quién es la tóxica? Con eso te digo todo. ¿Cómo se llama? ¿Vos sos la tóxica o el...? Sí. ¿De 10? ¿Esto está de 10? No, no tiene nada de malo. Si esto sale en Canal 13, por favor, emita la parte en la que yo estoy desfrazada porque la Susie la busca y la mata. Estás limpio, estás puro. Yo estoy... al natural. Al natural. Acá con Dave. Sí, con él. Me juega aunque parezca crazy. Me saca las bolas. No tengo el bol. Solamente el suelto. Flexi. ¡Uh! Tapos, Davey. Crazy. No, en el suelto. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. A ver qué es la tóxica. A ver qué es la tóxica. Ya. La tóxica. A ver qué es la tóxica. Bueno, va, va. Eso es lo más loco de todos. Adapte a las distintas situaciones que presenta la vida, a estar versátil. Y que vas a emprender, que vas a hacer? Y el año que viene todavía, este año no estoy segura, pero... Ya es este año? Este año? Ya es este año! Bueno, es verdad, es verdad. Tengo problemas. Mucho amor, sí. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Cómo estuvo? Bien, bien. ¿Cómo pasaron la noche? Bien, pasamos bien, pero no pudimos tomar mucho porque a las 7 de la mañana entramos. Bueno, pero un ratito estuvieron ahí de brindis. Sí, sí. De las 5 y media a que arrancaron a laburar. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo anda la gente? ¿Anda muy quebrada? Sí, ahí, 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 ahí. Vos igual estamos ahí, tranquilos. Tranqui, tranqui, sí. Por ahora tranqui. Ahora cuando volvamos a casa, no sé. ¿Aprendiste algo en el pasado? No. No. ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaste? De primero. ¿Qué estás tomando? Gancia. Gancia. Bien, tranquilo. Tranquilo. ¿Y qué se aprendió? ¿Qué color tiene el ojo? Un TikTok. Aprendí un TikTok. Al final era tóxica. Al final era tóxica. ¿Quién lo para? ¿Por qué lo querés parar? Al revés. ¿Qué tipo vino a cantar, a hacer karaoke con mi familia? Al revés. Saluda al revés. Levanta la mano. Quiero volver. Quiero escucharme un cuento. ¿Qué te dejó el 2021? Sí, duro. Tremendo. La verdad, el barrio por ejemplo donde estoy yo, demasiada inseguridad, varias muertes, casi todos los días muertes. Tema del narco, ¿viste? Sí, sí, sí. Se ve. Y eso no sale mucho. No se ve tanto. No, no se ve. No se ve. ¿Viste? No se ve, no se ve. Como que lo viste los medios oficiales, hay que aprovechar acá para hablar. Se escapa, se escapa. ¿Cómo andás? Pará, pero ¿vos cómo sabe de la cola del señor? ¿Qué sabe usted de la cola del muchacho? Portarse mal en el sentido metafólico de que no hagas lo que te dicen que tenés que hacer. Ah, bueno. Por eso, portarse bien. Portarse mal para una parte de la sociedad y portarse bien para otra. Claro, sí. Ser libre. Hay que portarse. Exactamente. Hay que ser libre. Y nada más. Mirá que estamos en este círculo que parece, mirá, parece un estacionamiento de helicóptero, me parece. Este año mi misión es como un poco abstracta. Es poder generar un apoyo en mi hija y no culgarme de nadie. Multiverso Convexo. Somos... Somos Spiderman. La pantalla... La pantalla... La pantalla esta de acá, la gente es la... El portal al multiverso. ¿En serio? Claro, vos haces... Y entra en tu vida, y entra en la tuya. Ya estás por ahí Peter Parker. No, por ahí. Sigan, suscríbanse. Denle like y suscriban. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Multiverso Convexo. Muy bien. Estaba súper, súper arriba la cono. Impresionante. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sim, sí. ¿No? La pantalla. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?